Cuando lleguemos a una rotonda, debemos frenar antes de ingresar y ceder el paso a los vehículos que ya se encuentran en ella. Cuando la rotonda está colapsada por el tráfico, los vehículos dentro de la misma siguen teniendo la preferencia y debemos esperar el momento indicado para entrar. Podemos usar el carril interno dentro de la rotonda solo si la salida que vamos a utilizar se encuentra mucho más adelante de la próxima intersección o si el carril externo está ocupado con varios vehículos. Habrá vehículos que se mantienen en el carril externo esperando salir en la próxima intersección. Si su salida está mucho más adelante, pase directamente al carril interno. Una vez allí, podrá adelantar y esperar el momento indicado para volver al carril externo y tomar la salida correspondiente. Maneja con prudencia. El conducir adecuadamente dentro de las rotondas ayudará a evitar siniestros viales.